Mosa en las barras Bajeada calambre Con la IG La GM Se sofocan con este gigolo Me duele el cuello por los cadenón Tanquillao porque yo ando en un maquinón Tanquillao porque yo ando en un maquinón Hablaron de mi Perdí en su tiempo porque estaba busy No es que tu jefe es fácil Es que para mi nada es difícil Lo siento por ti Take it easy Parecen gatos en esos Mitsubishi Con una gorra que es pa' ver difícil Siempre entolao y en los pies uno yisi Porque a mi Me llegan los tenis primero que canje Me llegan los tenis primero que canje Me llegan los tenis primero que canje Ustedes no tiran ni un pinta de sangre Me llegan los tenis primero que canje Me llegan los tenis primero que canje Ustedes no tiran ni un pinta de sangre Me busqué en lo comercial pensaron que estaba fresa Cuando salimos a explotar a botella no me caben en la mesa Yo estoy flaco, mi mente levanta pesas Cuidado si me besas Nací en lo mini y me crié en el almirante Pamosos no hay tapón y pamosas no hay contrincante Roles, apartamentos, piles de diamantes Es que las cosas cambiaron, no son los tiempos de antes Yo me encontré De tantos que me buque Es que a mí me tienen mala, mala Demasiada mala fe ¿Y por qué? Porque a mí Me llegan los tenis primero que ganes Me llegan los tenis primero que ganes Me llegan los tenis primero que ganes Se sofocan con este gigolo Me duele el cuello por los cadenón Tanquillao porque yo ando en un maquinón Tanquillao porque yo ando en un maquinón Hablaron de mí Perdí en su tiempo porque estaba busy No es que tu jefe es fácil Es que para mí nada es difícil Lo siento por ti Take it easy Parecen gatos en esos Mitsubishi Con una gorra que es pa' ver difícil Siempre entolao y en los pies uno jeezy Porque a mí Me llegan los tenis primero que ganes Me llegan los tenis primero que ganes Me llegan los tenis primero que ganes Ustedes no tiran ni pinta de sangre Me llegan los tenis primero que ganes Me llegan los tenis primero que ganes Me llegan los tenis primero que ganes Ustedes no tiran ni pinta de sangre Eso no era lo que ustedes querían Moza la para de este lado Metándolo en Facebook ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.